Más de uno puertollano con Lorena Sánchez. Pues seguimos aquí en Onda Cero Puerto Llano a las 12 y 32 minutos de esta mañana de jueves y a pesar de que no nos quede mucho para despedirnos por hoy estamos muy contentos porque tenemos el placer de contar con la presencia de Teresa Lillo que es muy querida en esta casa y que es la responsable y la gerente de Big Mad Lillo tanto en Almodóvar del Campo como en Miguel Turra, si no me equivoco. Bienvenida Teresa, muy buenos días. Pues buenos días, para mí ya sabéis que es un placer siempre estar aquí en esta casa y sobre todo para hablar de lo que más me gusta, decoración, materiales de construcción y entonces pues encantada, a vuestro servicio como siempre. Estamos muy enganchados al tema este de las tendencias, la decoración y hay que recalcar que venís de los Virtual Day y de esto de arquitectura y decoración con cerámica y estas cositas así que nos gustan mucho, no sé qué nos puedes contar sobre ello. Pues vamos a ver, sí, nosotros somos distribuidores de Vives Cerámica, es una empresa muy referente en Castellón, producto nacional de mucho diseño y mucha calidad que apuesta muchísimo por la decoración. Nos invitaron y nosotros evidentemente no podíamos renunciar a esa cita. Ha sido muy interesante porque evidentemente además de ver tendencias y de ver producto, hemos estado acompañados por clientes y estudios tanto de decoración, de interiorismo y de arquitectura que nos han acompañado, como Miriam de Mimesis Interiorismo ha estado con nosotros, como María de Tez Arquitectura, un estudio también de Ciudad Real, Ino, también otra compañera de Solana, Romy, otra compañera de decoración. Es decir, hemos estado avalados por muy buenos clientes que nos han acompañado porque al final cuando un proyecto de decoración sale bien es el resultado y es fruto del trabajo de muchas personas y desde Big Matlillo nos involucramos en los proyectos de nuestros clientes. Para nosotros no dispensamos cerámica, nosotros aconsejamos, asesoramos y sobre todo vamos de la mano del profesional porque ellos hacen un proyecto y para que se haga realidad pues evidentemente hay que ver fábricas, modelos, acabados, texturas, qué es lo que mejor se encaja en el proyecto y sin duda evidentemente los proyectos también hay que fijarse en el precio. Entonces, por eso a estos Virtual Lays de Vives Cerámica hemos asistido con ellos. Al ser unas fechas complicadas no han podido venir otros muchos estudios de arquitectura y decoración que trabajan con nosotros, pero sí que es cierto que han sido unos días muy interesantes y donde hemos podido ver muchísimas cosas. De hecho, Lorena, nos sorprendía la realidad con la que se plasman determinados productos, es decir, materiales que parecen piedra y que tú los tocas y dan la sensación de piedra porque coinciden la grafía con la textura. Por lo tanto, es un material con las ventajas que presentan los cerámicos porque son materiales que no se manchan, que no se alteran con el paso del tiempo, que requieren de muy poco mantenimiento, que es un producto muy sostenible a largo plazo porque tiene una vida útil muy larga, como es todos los productos cerámicos, sobre todo ya cada vez más los porcelánicos, aunque se sigue fabricando también mucho en grés y en pastas blancas y en azulejo pasta roja. Pero todo eso hace que estas ventajas que presenta la cerámica frente a otros productos, que evidentemente tienen una gran nobleza como es la piedra o como son los mármoles, pero sí que requieren de más mantenimiento, más cuidado y la cerámica no. Además, al ser materiales no absorbentes a nivel antibacteriano, a nivel de... Todo esto es mucho más positivo. Entonces, cada vez la realidad que se plasma en la cerámica consigue unos efectos tremendamente naturales, es decir, son imitaciones perfectas de materiales nobles. Por eso, cuando ahora hablaremos de tendencias más en concreto, te diré que cada vez más el sector de la cerámica es muy potente. Y tengo que destacar que el sector de la cerámica en España somos auténticos pioneros a nivel mundial. Nos tenemos que sentir orgullosos del producto que tenemos en España y que, evidentemente, somos líderes en exportación mundial, porque es un producto de calidad, con diseño increíble y que está presente en las mejores ferias internacionales. Cersay en Bolonia, en Estados Unidos, en Cebisama, en Valencia, en Febrero. Es decir, nosotros estamos muy, muy pendientes de ello porque para nosotros es fundamental poder estar del lado de nuestros clientes. Vamos, que podríamos decir que con la cerámica son prácticamente todo ventajas. Por lo que nos estás contando, es maravilloso. Sin duda, sin duda. Cuando la técnica, los laboratorios de cerámica, de fritas, de esmaltes, han mejorado tanto, entonces nosotros desde Big Marlillo insistimos en que con la cerámica es tampoco el mantenimiento que requiere, es tanta la vida útil, lo bien que se plasma un travertino, un efecto travertino, un efecto madera, un efecto cementoso, un efecto microcemento, que todo esto hace que podamos conseguir acabados hipernaturales, hiperrealistas, con materiales que en definitiva es una imitación, pero con unas prestaciones y una calidad absoluta, absoluta. Justo como estábamos comentando sobre las tendencias y demás, que a mí me gusta estar al día con todo esto, ¿podrías explicarnos un poquito precisamente las tendencias del momento? Pues mira, en este momento, para suelos, tengo que decir que pueden haber tres grandes líneas, que pueden ser los efectos madera. Hemos conseguido unas imitaciones en madera natural, con textura, con relieve, con mucha variedad de tonos, de colores, que nos permiten adaptarlo a cualquier estancia. Otro de los materiales que tenemos es el efecto piedra. Los efectos piedra, tanto que le llaman pétreos, pues tenemos desde calizas, efectos de caliza, efectos travertinos, efectos cuarzos, efectos piedras preciosas, todo se puede plasmar en esto. Otra opción son los efectos cemento. Un efecto más industrial, una línea más fría, una línea más cementosa, con colores más grises, pero más neutros. Y por último, tenemos, para salirnos un poco y darle a todo esto cierta calidez, porque todo esto está englobado además con grandes formatos. Tanto en maderas, como en piedras, como en efectos cemento, todos son grandes formatos. Entonces, para darle cierta decoración y hacerlos más personalizados, las estancias se combinan muy bien con formato pequeño. De hecho, esta fábrica de la que os vengo hablando, que hay muchas, nosotros somos tienda multimarca, no solamente somos distribuidoras de esta marca, que os he dicho anteriormente, pero sí que es cierto que el pequeño formato lo que le da es calidad a la estancia, nos ayuda a decorar, nos ayuda a personalizar cada baño, cada cocina, cada suelo, cada estancia en definitiva, porque la cerámica va mucho más allá de baños y cocinas. Hoy en día, hace poco, en un hotel hemos hecho unos cabeceros de cama con material cerámico que han sido un espectáculo, una recepción ahora de una clínica que estamos llevando a cabo con un efecto mármol espectacular. Todo ello nos ayuda a crear una realidad que antes era muy difícil y ahora con la cerámica se consigue de una manera espectacular. Pues mencionando justo esto de las tendencias, para decorar, justo tengo un amigo ahora que tiene una casa y siempre me está preguntando, ¿cómo decoro esto, cómo decoro lo otro, el baño, la cocina? Digo, pues no hay mejor oportunidad que hoy con Teresa, que es una experta, para que nos oriente un poquito. Bueno, yo tengo que decir que nosotros somos distribuidores muy especializados en cerámica, yo siempre digo que los profesionales son los que decoran, arquitectos, decoradores, interioristas. Nosotros, en nuestras tiendas, sí que seguimos mucho las tendencias y nosotros apostamos mucho por estar al día. Nuestras tiendas están constantemente renovadas y siempre tenemos los últimos materiales que han salido. Es decir, nosotros estamos cambiando paneles y trayendo muestras de manera constante y permanente, porque creemos que además cada proyecto, cada cliente necesita un tipo de material distinto y evidentemente también con unos precios, unos márgenes de precios distintos. Es decir, nosotros pues tenemos clientes de un precio más tasado, un precio de primer precio y que tenemos que llegar a ello y también tenemos clientes donde se pueden permitir un precio medio o medio alto. Es decir, que se puede decorar no solamente a un precio elevado, Lorena, es decir, podemos decorar y hacer cosas muy bonitas con materiales pues también de primer precio y entonces en Big Matlillo tenemos de todas las opciones, que es lo importante, ¿no? Es decir, como yo digo, decorar solo pues no es solo ir sin límite de precios, se puede hacer proyectos muy bonitos y tal. Ya digo, nosotros, tanto si el cliente viene referenciado por un decorador, un interiorista, un arquitecto, aprejador, como si vienen a nuestra casa, siempre intentamos que su casa sea la casa de sus sueños e intentar ayudarle en todo lo que podamos una mente. Y somos auténticos apasionados de la cerámica y de lo que son los revestimientos para los interiores. Es que a mí me estás dejando de verdad a cuadros porque me parece increíble. En Big Matlillos que tenéis solución para todo. Lo intentamos y si no lo buscamos. Exacto. Si hay humedades, ahí estáis. Si queréis reformar, yo qué sé, un salón, ahí estáis. ¿Hay algo que se os escape? Hombre, no somos perfectos, eso hay que decirlo. Creo que tenemos que decir que somos humanos y que evidentemente, pues como todos, pero sí que intentamos, somos apasionados de nuestro trabajo, intentamos dar lo mejor de nosotros y yo creo que cuando uno da lo mejor de sí, pues al final salen las cosas bien. No nos dejamos nada en el tintero ni restamos un ápice de esfuerzo para poder dar a nuestros clientes lo mejor. Es decir, nosotros estamos constantemente, porque en Castellón, que es la cuna de la cerámica española, nosotros pues raro es el mes que nos subimos para ver si hay alguna novedad que hemos visto, a ver cómo está fabricando este fabricante, a ver si los estándares de calidad son los que se ajustan a nuestras necesidades. Porque nosotros tenemos una cosa muy clara, podemos tener un producto de una marca más o menos conocida, pero desde luego en Big Matlillo el producto que se vende es calidad de primera calidad y evidentemente eso lo tienen que tener muy claro nuestros clientes, que puede ser una marca más reconocida o un producto de marca blanca, pero siempre intentamos controlar mucho los estándares de calidad y por eso nos vamos a fábrica, incluso vemos los procesos productivos para que verdaderamente todo el producto que entra en Big Matlillo es producto de primera calidad, muchas veces compramos muchísima cantidad para poder llegar a un precio más competitivo, pero sin reducir un ápice la calidad de nuestros productos. Y cuando, yo quería preguntarte también, cuando llega a lo mejor un cliente a vuestra tienda o os contacta por teléfono para llevar a cabo un proyecto, ¿el cliente de qué tiene que hacerse cargo? ¿De mucho, de poco? ¿Se despreocupa y vosotros hacéis el trabajo completo? Bueno, vamos a ver, hay diferentes opciones y nosotros tenemos diferentes tipos de clientes. Nosotros tenemos desde clientes estudios de arquitectura, como he nombrado anteriormente, o estudios de decoración e interiorismo, entonces ellos tienen muy claro lo que quieren y nos dicen que queremos este proyecto, nos pasan un mood board, que es un poco todas las piezas que van a meter en el proyecto y nosotros lo que tenemos que hacer es buscárselas. Cuando hablamos de una constructora, pues nos dice un constructor, vamos a ver, un cliente mío quiere y quiere meter este material o tal, pero bueno, pero no lo tiene, o el arquitecto ha dicho esto, bueno, pues buscamos y nos ponemos de acuerdo con el constructor. Y hay veces que viene un particular que viene sin ningún profesional, porque a lo mejor es una pequeña reforma y no quiere contar con ninguno de estos servicios, entonces nosotros evidentemente pues vemos, tenemos una primera reunión, entrevista, puede ser virtual, online, que cada vez más pues la pandemia nos ha hecho reinventarnos y tenemos a lo mejor una sesión online de ver cuál es lo que les gusta, hoy en día con Pinterest y con redes sociales, pues yo he visto esto, he visto esto y ya vemos, bueno, pues esto lo puedes combinar, sí, esto o tal, y tienen las ideas muy claras o clientes que vienen ciegos y que no saben. Entonces, después de esa primera entrevista vemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus espacios, cuáles son sus huecos, qué dimensiones tienen, porque evidentemente hay veces que el cliente quiere una realidad que ha visto de un cuarto de baño de cinco metros por cuatro, que luego no es la realidad, es el suyo, que el suyo es de uno y medio por dos, entonces hay que adaptarlo, todos los proyectos, por eso digo, nosotros no vendemos generalizando, es decir, hay que adaptar cada necesidad de cada cliente, hay que adaptarla, por eso nosotros, quien llega a nuestra casa, tanto Almodóvar, a Miguel Turro, o nos contacta por internet, nosotros tenemos una dedicación plena a cada cliente, no les dejamos solos, sino que les ayudamos, intentamos ver las opciones, combinando multimarca, como decía anteriormente, porque a lo mejor una pared puede ir de un producto y tres paredes pueden ir de otro, mezclamos en un mismo baño, por ejemplo, podemos mezclar siete u ocho fabricantes, porque cada uno necesita unas necesidades diferentes, por eso digo, nos adaptamos a todas las necesidades, desde cliente particular, constructoras o profesionales, y tanto prescriptores como son decoradores o arquitectos, y cada uno tiene sus necesidades y a todos nos adaptamos. Y en caso de que fuese un proyecto fuera de España o en otra comunidad autónoma, ¿también estaréis dispuestos? Pues mira, tengo que decir que este año pasado me contactó Miriam Gómez, de Mimesis Interiorismo, y me dijo, Teresa, tengo un proyecto que lo hemos hecho online en Noruega, los clientes no encuentran el material que yo he proyectado y yo sé que tú lo tienes, ¿lo podemos transportar a Noruega? No te preocupes Miriam. Hasta Noruega. Hicimos esta composición, se agrupó todo lo máximo posible para hacer un ahorro de costes en transporte, y se le envió a Noruega. También teníamos un proyecto, por ejemplo, con un decorador de Madrid, que estaba haciendo una casa en Guinea Ecuatorial, y entonces nos dijo, mira, Teresa, nosotros queremos que el material salga de España, porque los materiales que hemos visto, bueno, pues nada, lo dejamos en el puerto de Valencia, y ellos metieron en el container y tal, hicimos el proyecto en Guinea, que después esta familia guineana se ha hecho una casa en Madrid y también ha vuelto a contactar con nosotros. Quiero decir, sí, nosotros adaptamos igual a las necesidades, ahora tenemos una obra en Puerto de Santa María, otra en Jaén, quiero decir, evidentemente se ve, porque hay veces que hay que gestionar un tema de transporte, pero cada vez nuestro departamento logístico lo tenemos más abierto, y bueno, pues todo es posible. A priori no decimos no a nada, luego después hay que cotizarlo, hay que valorarlo todo y ver si todo encaja, pero por nuestra parte dispuestos donde nos llaman nuestros clientes. Yo creo que esto demuestra los increíbles niveles de calidad que tenéis allí en las tiendas, porque no cualquiera puede irse fuera de España a otro país y mandar sus productos y que todo vaya perfecto y que cuando vienen a España vengan y repitan con vosotros, o sea, eso es una maravilla. Sí, yo creo que lo más importante con los clientes es siempre serles transparentes y contarles la verdad, es decir, yo creo que cuando las cosas intentas hacerlas bien, pues hay veces que se tuercen y como he dicho antes, no somos perfectos, pero sí que es cierto que nuestro modo de trabajar y con la implicación que le ponemos, pues al final acaban siendo amigos. Tengo que decir que para nosotros lo que más nos funciona es el boca a boca y que un profesional recomiende a otro y que al final ese es nuestro éxito y de lo que nos sentimos muy orgullosos. Nosotros hacemos más de 50 años en la empresa y esto en definitiva es algo que nos llena de orgullo y que bueno, pues que tenemos que seguir trabajando día a día, que yo siempre digo que el día uno de cada mes siempre empieza la cuenta cero y que hay que volver a hacerlo bien otro mes, que no vale con haberlo hecho bien el mes pasado, sino que todos los meses, pues tenemos que hacer bien las cosas. Pues sí. Y todos los días. Y yo quería preguntarte también, antes hemos estado hablando de precios, así un poco por encima, ¿tenéis algún descuento para los clientes o algún tipo de financiación a la hora de hacer el pago? Pues vamos a ver, de aquí tenemos que hablar dos cosas, nosotros siempre intentamos tener una política de precios muy ajustada, no nos gusta hacer precios disparatados en etiqueta y luego decirte hago un 25% de descuento, es decir, porque creemos que es un poco absurdo, es un engaño, ¿no? Es decir, nosotros intentamos marcar unos precios muy competitivos de inicio, ¿no? Eso no quita que para proyectos singulares, cuando estamos hablando de mucha cantidad de metros, se puedan mejorar los precios, pero como norma, ya a priori, los precios de los que partimos son precios muy competitivos. Y luego después, cuando me preguntabas también y me decías que la segunda pregunta que me hacías es, ¿cómo podemos saber nuestro margen de precios? Pues nosotros tenemos, por ejemplo, azulejos desde 10.95, por ejemplo, hasta lo que quiera el cliente. Es decir, hace poco hemos hecho una piscina con un material que era hecho a mano y, bueno, pues el coste ha sido muy elevado. El cliente no lo ha demandado, tuvimos que hacer unos ensayos, unas pruebas. Entonces, pues lo que te decía, pues es que cada cliente no se puede estandarizar. Cada uno tiene sus necesidades y en Big Marley eso lo tenemos muy claro, de que nosotros estamos a disposición del cliente. No podemos vender lo que a nosotros nos gusta. Muchas veces, pues hay cosas que nosotros no la pondríamos en nuestra casa, pero que si es la decisión del cliente, es su idea, nosotros se lo vamos a conseguir y vamos a estar para que él lo consiga. Por supuesto que sí. Le dais un trato muy personalizado a cada uno de los clientes. Para nosotros es fundamental, que se sientan como en casa. Exacto. Pues justo hablando de esto de clientes y demás, creo que todo el mundo puede darse cuenta de que Big Marley y yo vive por y para los clientes. No creo que haya ningún tipo de duda. Bueno, nosotros creemos que al día de hoy, con la competencia tan brutal que tenemos, porque no solamente tenemos competencia en la zona, sino hoy en día internet es algo muy globalizado. Es decir, cualquiera podemos vender en Galicia, en Coruña, en Jaén o en Madrid. Entonces, ahora en un proyecto aquí en Puerto Llano que ha habido muy interesante, hemos estado compitiendo por el mismo proyecto, pues nueve distribuidoras diferentes de todo el territorio nacional. Entonces, al final, yo creo que el esfuerzo que pones, el conocimiento del producto, el saber en ese momento que ese material tenía que estar suministrado en menos de una semana, hizo que yo me tuve que ir a Castellón, intentar buscar el producto y al final el material estuvo en tiempo y forma. Porque unas veces es el diseño y otras veces es la premura de la obra. Que te dicen, no, es que la semana que viene tiene que estar aquí. Y bueno, necesito buscar y tal. Entonces, bueno, pues hay veces que eso hay que hacerlo. Yo creo que el trabajo y el esfuerzo en Big Marley y yo es una cosa que no nos ponemos límites. Entonces, pues es lo que digo. No es suerte, aunque siempre hay que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos de clientes y somos muy agradecidos con ellos, pero también nuestro éxito es el trabajo día a día, día a día sin receso. Y eso también hace que seáis muy distintos al resto, porque al final uno siempre va donde le tratan bien, buscando la calidad de los productos, pero que tengan un buen trato contigo yo creo que es esencial. Sí, mira, ayer precisamente cuando volvíamos de Castellón veníamos hablando en el coche de la empatía con el cliente. Con el cliente hay que ser muy empático, porque tenemos que percibir lo que él siente, lo que él pretende y lo que él busca. Y si no lo hacemos así, si no le dedicas tiempo a él, no vas a saber lo que necesita. Así que ese es nuestro lema, al servicio del cliente. El Big Marley es nuestro lema. Pues para precisamente estos clientes y para los nuevos que estén por llegar, yo creo que deberíamos recordarles que Big Mat Lillo está en la carretera de Almodóvar, nada más entrar a Almodóvar. A mano derecha. Exactamente. Y también os encontráis en Miguel Turra. Sí, en el polígono La Estrella, en calle Segadores 7, junto a Mercamueble. Entonces estamos ahí y en online, en bigmatlillo.com. Pues perfecto. Mejor que yo, lo has explicado tú, desde luego. Así que, pues desde aquí, animamos a los clientes a que acudan a vosotros, que no se lo piensen dos veces. Y antes de terminar, pues yo quería preguntarte si querías añadir algo más o hacer algún apunte que a mí se me haya pasado. Pues nada, que verdaderamente, que cuenten con nosotros para lo que quieran. Y muchas veces hay proyectos que no salen, pero bueno, que cuenten con nosotros. Nosotros estamos orgullosos de que vengan a nuestra casa, que hacemos el presupuesto, que hay cosas que no cuadran. Bueno, pues no pasa nada. Y si cualquier duda tienen o cualquier cosa, que nos pregunten. Que si estamos para ayudar, al final, el que siembra, a largo plazo, acaba recogiendo. En bigmatlillo no nos enfadamos porque un cliente, al final, lo acabe comprando. Pero si nos ha visitado y verdaderamente es eso, bueno, pues seguro que en otra ocasión sí que lo es. Eso es. Pues Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias por haber estado en Onda Cero Portugiano y en Imas Televisión. Y puedes volver cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias. Para mí es un placer y sobre todo para hablar de lo que más me gusta, que es el mundo de la cerámica, la decoración y los materiales de construcción. Muchas gracias. ¿Vas de albañiles? Ve a bigmatlillo. ¿Quieres un plato de ducha o una mampara? Ve a bigmatlillo. ¿Quieres cambiar tu suelo y ventanas? Ve a bigmatlillo. En Big Matlillo todo para tu obra o reforma. Y además te lo financiamos a 12 meses sin intereses y te lo llevamos a cualquier punto de España. Visítanos en Almodóvar del Campo, en Miguel Turra o en nuestra web bigmatlillo.es. Ven a Big Matlillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!